Copiar es lo contrario de crear. Para mí copiar es multiplicar, y multiplicar es bueno. Creo que copiar significa no tener imaginación. Para mí copiar significa la génesis de la creación. La creación de la creación Me llamo Hassan Hashem, yo soy libanés, del Líbano. Bueno, llevo aquí desde el 93 en Extremadura, me casé, tengo dos hijos, monté mi negocio y empecé a trabajar, como toda la gente. Y de repente recibo una carta de la Asociación General de Autores. Las Gai ha comprobado que en su establecimiento se viene haciendo uso de obras musicales o audiovisuales para la explotación o amenazación del mismo. Yo aquí, ¿qué quieres que te diga? No he visto a nadie y aquí lo que tengo es lo que hay. Usted lo va a ver y es lo que hay. La mayor parte del negocio se dedica a la cocina. Y aquí tengo 2,70 por 2,90. Es el espacio para el público. Es comida para llevar. No tenemos instalaciones ni de cable, ni música de fuera, ni de altavoz. Ni lo único que tengo es un radio casero, un mini CD de estos chiquititos, caseros. Y es el que tengo en la cocina. Y el único tipo de música que se escucha aquí, música árabe y música alevanesa. Esta música la traigo yo de mi tierra. Cada vez que se vaya mi hermano, voy yo o me entero que alguien viene y trae música, pues me lo graba o me lo manda o me lo vende o lo que sea. Pero siempre, siempre he hecho de música así. ¡Suscríbete al canal! Viendo la situación en este pueblo extremeño, está claro que la propiedad intelectual y los derechos de autor están presentes en nuestra vida diaria. Nuestro proyecto consta de este documental y de un blog en internet donde vamos a ir narrando el desarrollo de la producción y donde vamos a colgar las entrevistas íntegras. También hemos decidido no solo hablar de estos temas, sino experimentarlos, con lo que vamos a intentar licenciar el documental con una licencia distinta del copyright. Una licencia que nos permita colgar el documental en internet para que todo el que quiera pueda visionarlo, descargarlo y copiarlo libremente. En el documental también vamos a narrar el proceso de conseguir esa licencia. Vamos a ver si al final podemos hacerlo. Volvemos a Montijo, el pueblo que se ha situado a la cabeza en la lucha contra las GAE. Desde ADEMIC, la Asociación Local de Comerciantes, se llevan a cabo una serie de iniciativas de información y defensa de los hosteleros. Este cartel es el que hemos hecho nuevo y hay que sobre todo incidir en los empresarios que pidan el cartel que este párrafo es importante. Los equipos de reproducción disponibles son propiedad de la empresa, que hace uso privado de los mismos y que no están sujetos a remuneración alguna por parte del público. Cuando las GAE le diga que ellos obtienen un beneficio extra... Mario colabora en ADEMIC y tiene un restaurante donde trabaja de cocinero. Él mismo ha sufrido los envites de las GAE y ha sido promotor del llamado Manifiesto de Montijo. Un texto con instrucciones para librarse de las GAE que ha traspasado las fronteras extremeñas y se ha convertido en un referente de las posiciones anti-GAE. Haciendo uso del repertorio de GAE, Valdena Calzada. ADEMIC, como asociación sin ánimo de lucro, igual que la GAE, como sin ánimo de lucro, es uno de los servicios que prestamos. Le ofrecemos asesoramiento e información a la gente que nos lo solicita. La ESGAE ha conseguido que se legisle a su antojo. Se han creado ley para beneficiar a este grupo de personas, a los autores y editores. Y no precisamente a todos los autores y editores, sino a un grupo concreto privilegiado de autores y editores. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que la situación es difícil, la pelea es difícil y que hay que estar dispuesto a renunciar a muchas cosas para poder pelear con efectividad. Por toda España, asociaciones de empresarios, universidades y otras instituciones están empezando a cuestionar los pagos a las entidades de gestión de derechos. En Montijo, todo el pueblo está sensibilizado con el tema y el ayuntamiento aprobó en un pleno dejar de abonar los recibos de las GAE. Bueno, yo espero que por simpatía a otros ayuntamientos dejen de pagar a la ESGAE. ¿Y ESGAE qué puede hacer? ¿Demandar a todos los ayuntamientos de España? Bueno, veremos si se admite a trámite esa demanda. La cuestión es forzar el debate y forzar el cambio en la legislación. Y para forzarlo a veces hay que tomar medidas tan drásticas como esa. Todo el mundo ha oído hablar de las GAE y a nadie le resultan desconocidos términos como canon digital, entidades de gestión o derechos de autor. Pero, ¿qué es exactamente la propiedad intelectual? La propiedad intelectual es el conjunto de derechos que regula la protección de las creaciones del ser humano. Se divide en dos tipos. La propiedad industrial, que protege a marcas y patentes, y los derechos de autor, que protegen a las creaciones artísticas. que son de los que nos vamos a ocupar. Según la ley española, son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas, incluyendo libros, obras dramáticas y traducciones, composiciones musicales, obras cinematográficas, obras de pintura, fotografía y escultura, proyectos arquitectónicos y de ingeniería, y programas de ordenador. La ley distingue distintos tipos de derechos de autor. Primero tenemos los derechos morales, que serán siempre del autor, como el reconocimiento de la autoría o el respeto a la integridad de la obra. También tenemos los derechos de explotación, que son transferibles, como los derechos de reproducción o los de difusión pública. La ley determina también la duración de esos derechos de explotación. Es lo que se conoce como copyright. Actualmente la ley reconoce la protección de una obra hasta 70 años tras la muerte del autor, pasando esta entonces a dominio público. ¿Pero de dónde vienen este sistema y esta duración? Aunque por entonces legalmente no tenía dueño, la cultura se encontraba encerrada en los monasterios. Pero en 1439 Gutenberg inventó la imprenta. Y esto lo cambió todo. La cultura empezó a circular. En 1710 llega la primera ley de propiedad intelectual, el Estatuto de Anne, que reconoce los derechos del autor sobre la explotación de su obra, pero también defiende los intereses públicos, obligando al paso a dominio público de la obra tras el periodo de protección. Tenía entonces una duración de 14 años, más otros posibles 14. Desde entonces el desarrollo tecnológico ha ido posibilitando formas de copiar y difundir la cultura cada vez más rápidas y efectivas. Y las duraciones del copyright han ido ampliándose sin cesar. Y llegamos a 1998. En este año vimos la última gran extensión del copyright, pasando este a una duración de la vida del autor, más 70 años. Esta última extensión se produjo casualmente justo cuando un conocido ratón estadounidense iba a pasar a dominio público. Y con él, los cientos o miles de millones de dólares generados por su imagen. Para conocer los distintos tipos de licencias que existen, vamos a Barcelona a ver a Ignasi Labastida, profesor en la universidad y representante en España de Creative Commons, que es uno de los sistemas de licencias más conocidos del mundo. Ignasi nos va a ayudar a escoger la licencia adecuada para nuestra película. Bueno, Ignasi, hemos venido porque queremos el documental que vamos a producir, colgarlo en internet, que todo el mundo pueda descargárselo y copiarlo libremente. Y entonces queremos saber qué tipo de licencia tenemos que usar y qué opciones existen hoy en día. Pues, a ver, si te quieres centrar en el tema de las licencias Creative Commons, hay otras licencias que más o menos tienen cosas parecidas. Tienes que tener claro primero que todas las licencias, las seis que se ofrecen actualmente, permiten justamente la copia, reproducción, la distribución y la comunicación pública siempre que no se busque una finalidad comercial. Entonces, si pones una de estas licencias, tú estarás autorizando justamente a que se pueda copiar el documental y que se pueda distribuir. Y después, la otra cosa que debes plantear también es si quieres permitir la transformación. A mí me interesa ese documental, pero solo una parte y quiero crear otro documental a partir del tuyo, lo que se llama legalmente una obra derivada. Juntando todo esto, tienes seis opciones. Desde lo más restringido, no permitir obra derivada, no permitir usos comerciales, a lo más abierto, que sería permitir cualquier tipo de uso comercial y permitir cualquier tipo de modificación. De hecho, la ley dice una cosa, que es que tú no puedes ceder derechos... Parece ser que Creative Commons es el camino a seguir. Para decidir una licencia en concreto y conocer los detalles del proceso, volvemos a Madrid, a consultar a Javier de la Cueva, abogado experto en propiedad intelectual. Pues Javier, venimos de ver a Ignace la Bastida, de Creative Commons España, que nos está explicando los tipos de licencias alternativas que hay. Sí. Porque nosotros tenemos la intención de... ¿Qué le llamas alternativas? Es verdad. Pues otro tipo de licencias menos usuales, quizás, que el copyright. Y nosotros, la intención que tenemos es, nuestro documental, poder colgarlo en internet y que todo el mundo tenga acceso a ello. Vale. Bueno, pues vamos a ver. Te comento. Yo ya he visto el contrato que tenéis vosotros y entonces, lo que te voy a dar son unos parámetros generales. Estos parámetros generales, yo creo que mejor te los dibujo, porque la verdad es que es un tema que se entiende mejor con un gráfico. Mira. Nosotros vamos a partir de aquí. ¿Vale? Que este es el inicio. El inicio es que vosotros tenéis un contrato con, entre la productora, que sois vosotros, y Radio Televisión Española. Primero tenemos que analizar si vuestro contrato os permite colgarlo en internet. ¿Vale? Porque, claro, no solamente estáis grabando, sino que también tenéis gráficos, tenéis imágenes, tenéis personas que son las que están entrevistadas, pondréis una música, supongo, al documental, tenéis los derechos también del guionista y tenéis también los derechos del realizador. Y luego, pues, los derechos vuestros como productora. Entonces, bueno, pues los derechos como productora son los que estamos analizando, pero vamos a ver. Javier nos explica el laberinto legal que suponen los distintos derechos en una producción audiovisual. Nos habla de derechos de autor y derechos de imagen. También de lo relativo a la coproducción y sus derechos de explotación. Nos cuenta todo lo que tenemos que hacer para poder colgar la película en internet. Tenemos que firmar un contrato de cesión de derechos con todas las personas que generan derechos de autor, como el guionista, director, músico, grafista. En ese contrato, tenemos que especificar que el documental se va a licenciar con Creative Commons. Si alguien pertenece a alguna entidad de gestión de derechos como las GAE, se puede complicar la cosa, teniendo que pedir permisos extra. También tenemos que conseguir la autorización para usar la imagen de todas las personas que van a salir en el documental. Y por último, y no menos importante, tenemos que llegar a un acuerdo con Televisión Española, coproductores y copropietarios de la película. Este dibujo representa el camino que tenemos que seguir para poder editar el documental con una licencia copyleft y así poder colgarlo en internet, para que todo el mundo lo pueda visionar, descargar y copiar libremente. Si conseguimos llegar al sí de la derecha, podremos hacerlo. Pero si acabamos en el no de abajo, no podremos colgarlo en la web. Y ya veremos entonces cómo lo solucionamos. La llegada de internet y la copia digital ha supuesto un gran aumento del fenómeno del intercambio de archivos, también denominado por algunos sectores con el nombre de piratería. En los últimos años, las ventas de CDs y DVDs han descendido considerablemente. Nuevas formas de consumo se van abriendo paso. La industria de la música y el cine está sufriendo ya grandes cambios y la industria editorial, ante el crecimiento del libro electrónico, tiene la revolución ante sí. El cine es el sector más afectado por la llamada piratería. No dispone de los sistemas de protección anticopia del software, ni tampoco hay todavía alternativas de producción y comercialización, como las surgidas en el sector de la música. Si alguien tiene la posibilidad de descargarse una película totalmente gratis, provoca un efecto muy curioso, que es el cambio en la percepción del valor del cine. Porque lo que tenemos que tener claro es que el cine no puede ser gratis. La gente que hemos trabajado en cine, y hemos trabajado en producción, y hemos trabajado en películas, sabemos que hace falta mucho esfuerzo de mucha gente durante muchos meses para poder realizar una película. El objetivo mío particular y es lo que yo quiero implantar en nuestra compañía es que al final los cines se convierten en un destino de entretenimiento digital. Poder proyectar no solamente películas, sino que podemos proyectar documentales, podemos proyectar fútbol en directo, podemos proyectar óperas, como estamos haciendo ya. Lo que es un hecho es que en vez de ir más gente al cine, con la oportunidad que supone Internet, se ha reducido la asistencia a las salas y se ha reducido el alquiler y la compra de DVDs, y de una forma dramática. Estamos hablando de un sector que se ha reducido a menos de la mitad en cuatro años. Esperemos que los cines continúen existiendo, pero creo que a estas alturas ya es seguro que gran parte de la explotación del cine se hará a través de Internet. Filmotech es uno de los portales de visionado de películas en Internet de referencia en España. Por un precio de entre uno y dos euros se puede ver una película en el ordenador. En Estados Unidos están más adelantados, Netflix ofrece por 10 dólares al mes una completa oferta de series y películas que se ven directamente en la televisión que ya está conectada a Internet. El catálogo de Netflix es inmenso y está bien ordenado comparado con los portales que se pueden encontrar en España. La producción cinematográfica se ha vuelto muy difícil. El modelo basado en exhibición en salas y venta de DVDs parece acabado y los servicios de venta o alquiler de contenidos por Internet están empezando. Hacen falta nuevos modelos de negocio. ¿Stan? El cojanote es un proyecto de largometraje era un sueño que queríamos hacer era, digamos, la historia ideal para apostar por ella y para perder tiempo en ella y básicamente es una propuesta para renovar o solucionar ciertos problemas que vemos en la industria de manera bastante innovadora en cuanto a la financiación, la producción y la distribución. El modelo de negocio del cosmonauta se basa en hacer participar al público en el proyecto y así fidelizarlo antes de producir la película. En vez de ser un mero espectador por dos euros puedes convertirte en productor. A esto se le suman otras fuentes de financiación como el merchandising, fiestas y patrocinios de marcas. En el cosmonauta están usando el valor de su marca como un criterio de financiación y así poder vender derechos de emisión a televisiones y cines con un público ya prácticamente asegurado además de vender los múltiples productos derivados. Es un proyecto transmedia el punto central es un largometraje pero alrededor de él hay otros contenidos desarrollados para móvil para libros para texto videojuegos, etc. Nuestra presencia en Internet además tiene mucho que ver también con nuestro modelo de negocio porque lo que estamos haciendo gracias a Internet y también bueno gracias a eventos que hacemos en la calle hay algunos conciertos fiestas y demás es el hecho de contactar con el público antes y ese contacto con los productores tiene mucho que ver porque ya estamos consiguiendo un público que después probablemente vaya a querer ir al cine probablemente la vaya a ver en Internet o probablemente la vaya a ver en televisión y se vaya a comprar el DVD. Entonces eso es también una cosa muy buena que nos dan nuestros productores que bueno que nuestros productores se convierten en productores cuando a partir de dos euros compran un welcome pack o sea la aportación mínima son dos euros y lo que se llevan es un certificado de productor donde personalizado con su nombre un número de sorteo además que sortearemos uno de los dos trajes de Cosmonauta auténticos que tenemos se llevan un par de pegatinas y una chapa Alfonso va a ser el músico de nuestro documental ha trabajado con nosotros los últimos 10 años y nos ha compuesto la música de 8 o 9 películas él está de acuerdo en colgar el documental en Internet y gustosamente nos da permiso para usar su música que estará también disponible en la red de una forma gratuita para todo el que quiera A mí es que me parece lo más natural del mundo o sea yo no igual que 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 a lo mejor he comentado que sí que creo que alguna parte de mis derechos cuando están en un como estamos hablando en Telecinco y están poniendo una canción mía me tiene que llegar veo igual de natural el que se hagan trabajos obras creaciones para que estén directamente colgadas en la red y que vayan por una vía directa y libre de pasar por la sociedad de autores o por ningún lado Alfonso es músico profesional y además de componer bandas sonoras toca la guitarra y actúa en directo con cierta frecuencia tiene tres grupos Desechos que es el más rapero Wakame de pop japonés y también colabora con Mariam Hassan una cantante saharaui como la inmensa mayoría de los socios de las GAE Alfonso es un trabajador de la música y poco tiene que ver con las grandes estrellas Ahora mismo no sabemos si el mismo Alfonso puede legalmente colgar su propia música en internet sin generar derechos de autor Las GAE podría reclamar un pago a la página web que aloje los archivos Según el contrato de coproducción que tenemos con Televisión Española no podemos colgar el documental en internet Les hemos propuesto licenciar el documental en copyleft y les hemos enviado información sobre Creative Commons Estamos esperando su respuesta La vía del derecho a la propia imagen no parece problemática e iremos recabando permisos mientras grabamos En cuanto a los derechos de autor el realizador guionista la grafista y el traductor de subtítulos no son problema Al pertenecer nuestro músico a las GAE podríamos tener alguna complicación Pues tenemos que hablar con el abogado Sí Hola Javier soy Estefan de Copiad Malditos Hombre ¿Cómo andas? Estefan Bien Mira deja que te cuente Tenemos un problema con nuestro músico que es socio de las GAE y entonces no sabemos si podemos la música del documental colgarla directamente en internet con Creative Commons o tenemos que hacer algún tipo de trámite con ellos Pues vamos a ver si él es músico y él es socio de las GAE tenemos una cuestión y es la siguiente Él por contrato lo que habrá excedido a las GAE precisamente una serie de derechos que son pues los de poner una obra a disposición la comunicación pública pues por ejemplo el tema de los bares o el tema de las radios o el tema de la televisión ¿no? Sí Ahora bien las GAE en los estatutos se establece que hay un sistema que son las autorizaciones singulares quizás te acuerdes que en el gráfico también lo habíamos hablado entonces él puede solicitar del consejo de dirección que se le permita para ese caso concreto llevar a cabo una utilización de esa obra y entonces que esa obra no se la gestionará a las GAE así que lo que tendría que hacer es hablar con las GAE para ver cómo puede obtener ese permiso de ellos Vale pues hablamos con ellos y te dejamos saber algo Vale pues ya me dirás ¿eh? Vale Venga Estupendo Hasta luego Hasta luego Chao Pues hay que llamar a las GAE Tras varias llamadas y una visita a las GAE nadie en el departamento de socios sabe decirnos el procedimiento a seguir así que siguiendo las indicaciones de nuestro abogado les hacemos una petición formal conforme a los estatutos de la sociedad Pues parece que ya nos hemos topado con las GAE ¿Pero cómo funcionan las GAE? ¿Cómo son las entidades de gestión de derechos? La ley de propiedad intelectual obliga a la gestión colectiva de los derechos de autor Esto significa que un autor no puede recaudar directamente sus derechos solo puede hacerlo a través de una entidad de gestión En España hay ocho entidades de este tipo la más conocida y la mayor es las GAE que representa músicos y editores También tenemos a Cedro escritores ajedi productores musicales aie músicos intérpretes ejecutantes aísge actores begab artistas visuales ejeda productores audiovisuales idama cineastas Estas entidades son privadas y tienen forma jurídica de asociación sin ánimo de lucro Su tarea es recaudar los derechos de autor que sus asociados generan según la ley de propiedad intelectual El dinero recaudado lo reparten quitando un porcentaje para el propio funcionamiento de la entidad y otro destinado a un fondo asistencial y promocional La ley de propiedad intelectual reconoce también el derecho del autor a recibir una compensación equitativa por copia privada conocida como el canon digital Las entidades de gestión reparten el dinero en base a estudios propios que hacen de acuerdo con la difusión y uso de las obras de sus representados Las GAE es la entidad de gestión más grande y más célebre tiene casi 100.000 socios y en 2009 ingresó 316 millones de euros En los últimos años Las GAE se ha convertido en el blanco de todo tipo de críticas y actualmente es una especie de archienemigo de activistas de la red internautas e incluso algunos ayuntamientos y universidades que se han negado a seguir pagando Las mayores críticas que recibe Las GAE son las relativas a su agresiva política recaudatoria su falta de democracia interna y la poca transparencia en el reparto de sus fondos Uno de los defectos que tiene Las GAE es que en los años 80 creo Teddy Bautista reformuló Las GAE e introdujo los editores entonces el primer problema de Las GAE que es un sindicato vertical y nosotros pensamos que autores tienen que estar de un lado y los editores tienen que estar de otro lado segundo problema que tiene es que antes en Las GAE se votaba antes hablo de 1800 se votaba una persona un voto en la actualidad solo vota y esto no es ninguna broma ni ninguna propaganda es cierto solo vota alrededor de unos entre 7 y 10 mil personas de 80 a 90 mil ¿Qué es lo que pasa? Pues que entonces hay cerca de 100 mil autores que no todos son viven de su trabajo entonces lo que se ha hecho ha sido pues como cualquier empresa que tiene acciones tantas acciones tienes tantos votos tienes aquí las acciones son por los ingresos que has tenido tantos ingresos tienes pues tantos votos tienes Cuando se habla de por qué es tan conservadora con sus tesis por qué es tan agresiva y por qué quiere continuamente frenar los avances tecnológicos pues la respuesta se encuentra en su sistema de representación es evidente si los únicos que pueden votar son también los que están ganando dinero con ese sistema y les va bien porque iban a querer cambiarlo Los autores que no tienen ningún voto son porque no tienen el éxito que tienen como para generar dinero Ellos recaudan y luego reparten prácticamente casi todo de forma arbitraria y básicamente en este 10% que es el 10% que vota El 1,75% recaudaba o sea se les repartía el 75% de los beneficios El 1,75% de los que algo recauda se lleva el 75% Hay en el ambiente de que no somos transparentes pero bueno pero si es que ya no podemos publicar más ya lo único que tenemos que hacer es pues no sé publicar con nombre y apellido lo que cobra cada uno cosa que no puede hacer por la ley de protección de datos personales Simona pertenece a EXGAE un colectivo barcelonés que difunde información sobre cómo librarte de las GAE A EXGAE se le unen decenas de grupos y miles de activistas que entienden que la propiedad intelectual debe ser gestionada de otra forma Trabajan incansablemente para cambiar el actual sistema de gestión de derechos por uno más justo y transparente Quieren reformular el concepto de cultura que a menudo se entremezcla con el de entretenimiento y demasiadas veces con el de comercio Hay una ley en este país y no solo en este país que dice que los únicos que pueden recaudar los derechos de autor en las televisiones y en otros casos también son las entidades de gestión y lo que pasa es que luego en teoría deberían repartirlas a los que tienen los derechos de autor Esta performance de Leobasi era para decir a la industria que no pagaremos el pato que la industria del entretenimiento que no se quiere reconvertir Vamos a seguir aquí todavía un rato para contaros lo que está haciendo la ministra de cultura en el congreso de la industria cultural justo aquí a unos pocos metros hay que mantener esta libertad no se puede parar la historia no se puede parar y vivir de viejos privilegios en este momento la industria de la producción de contenidos intelectuales utilizaba antes el soporte del DVD del CD o de los programas de televisión pero ahora esto se vos por ahí aquí el tráfico perdona sabéis que como payaso yo no puedo en ninguna de mis actuaciones citar una marca de un producto que existe por ejemplo yo no podía hacer una chiste o una broma utilizando la marca McDonald's o utilizando una marca Apple no puedo porque hay un riesgo de un pleito por utilización de marcas de propietarios privadas de marcas industriales llegamos al paradojo que yo he podido hacer un espectáculo con el Papa de Roma el Ratzinger y el vestirme de Ratzinger y contar chistes contra Ratzinger que es la libertad de poder hacerlo pero yo no puedo contar un chiste o hacer algo utilizando el nombre digo McDonald's y puede ser cualquier otra marca el juez que hoy en día es magistrado en la audiencia provincial de Madrid Javier de la Cueva nos asesora legalmente es un abogado madrileño que trabaja defendiendo a personas o empresas demandadas por las entidades de gestión colabora estrechamente con David Bravo y ambos han defendido a multitud de web de enlaces y bares demandados por las GAE y otras entidades de gestión tenemos el país más avanzado en sentencias de reconocimiento de los derechos de la cultura libre por cuanto que somos los países además iniciales en cuanto a la primera sentencia sobre Copilev del mundo tenemos además unos jueces que han desarrollado perfectamente porque lo han entendido de una manera estupenda lo que es un enlace y sin embargo lo que tenemos es un poder político que es ciego a lo que pide la sociedad Javier Javier ha desarrollado un archivo público de procedimientos libres donde comparte sus conocimientos sobre propiedad intelectual y publica de forma gratuita todos los avances y éxitos que ha tenido David Bravo y otros abogados colaboran en esta tarea y todos intercambian libremente sus experiencias es el Copileft aplicado al derecho es un derecho procesal distribuido entonces de esa manera antes el conocimiento estaba concentrado que era el que daba el poder y ahora el conocimiento está distribuido entonces mediante esa inteligencia colectiva pues se pueden obtener muchísimos mejores resultados que lo que pudieran ser una persona que fuera la depositaria del conocimiento estos abogados también dedican parte de su tiempo y esfuerzo a divulgar es frecuente su presencia en medios de comunicación charlas universitarias y centros sociales donde explican su visión de la propiedad intelectual nos llaman para que demos información sobre nuestra actividad y claro que vamos y en la Universidad de Málaga pues igual hay personas interesadas en eso si hay tipos que se dedican al Copileft y organizan eventos gratuitamente y lo hacen porque quieren ayudar a que se difundan estas ideas pues si tú no cobras yo tampoco voy a cobrar ahora que me llamas para que dé una conferencia en tu empresa y tal te voy a cobrar que nosotros Javier y yo cobramos por los conciertos quieres clase de propiedad intelectual te cobro que quieres un juicio yo por moverme te cobro ¿por qué no te cobro? por mis canciones tú tienes mis textos en internet mis conferencias te las puedes ver todas en internet no te voy a cobrar por ninguna de ellas yo cobro cuando me levanto de esta silla y me voy y me voy a otro lado de un concierto como digo que creo que deben cobrar los músicos hemos conseguido los permisos de cesión de imagen de los participantes Alfonso ya solicitó un permiso especial para que la música del documental no sea gestionada por las GAE y así poder colgar la película en internet seguimos esperando respuestas con Televisión Española hemos revisado el contrato y vamos a editar el documental con una licencia de Creative Commons yo he vendido discos se vendían discos es decir unas cantidades aceptables incluso he llegado a vender cinta de cassette que salió el primer disco que tuve los discos se colocan en las tiendas los colocan que los tiene la distribuidora que es otra parte del engranaje también y quitando en algún caso se suelen devolver casi todos en nuestro caso pero sí quizás por curiosidad más que pues se baja música se escucha ¿que como lo veo? esa es la pregunta del millón yo veo que es algo imparable creo que es una cosa que imparable en el sentido que vivimos en el mundo que vivimos y con la tecnología que vivimos no creo que a millones y millones de chavales de 12 a 16 años y más les puedas en cualquier lado del mundo convencerte que una cosa que tienen al alcance de la mano con un botón esté prohibida en el sector de la música ha habido mucho movimiento en estos años el mp3 se ha universalizado y con el ancho de banda actual se pueden descargar de internet discos enteros en pocos segundos las ventas de cds están bajando sin parar y muchos grupos han empezado a usar internet para darse a conocer e incluso comienzan a autoeditarse que no se ha mi oficina mi net label mi sello y no hace falta mucho más el ordenador la conexión a internet y ahora lo he ordenado un poquito la verdad es que normalmente esto está mucho peor sobre todo por las cajas de los discos aquí tengo unas cuantas las que necesito más a mano si tengo que enviar algún disco aquí hay unas cuantas pero como en todos los sellos pequeños casi todo el mundo tiene cajas debajo de la cama en casa de sus padres en un armario maletero porque claro los discos de las que los sacas pero bueno se venden poco y no se necesita mucho más algo echarle muchas horas por un lado tengo la web del sello donde voy alimentando cosas sobre los grupos sus biografías las noticias y demás y por otro lado que me lleva bastante tiempo más es una tienda online y luego también me dedico bastante a subir los discos por ejemplo a las TFM o a Archive o ahí donde veo que el disco va a llegar a más gente bueno pues lo subo yo creo que las Netflix Live están para otra cosa están para que la música llegue al mayor número de personas posibles y de la manera más barata posible y si esa manera es gratis mejor pero no lo puedes ver como un negocio no tendría sentido porque para hacer negocio ya están ellos y si los grupos quieren hacer negocio ya se van a buscar un contrato discográfico de una multinacional en que les dé dinero las discográficas grandes las discográficas tradicionales siguen usando esquemas del pasado y funcionan pues eso de una manera que que Internet ha cambiado las reglas del juego entonces se están quedando atrás porque Internet te facilita a que una única empresa pueda hacerlo todo y así es una Netflix Live una discográfica tradicional necesita de un distribuidor necesita de una tienda y necesita de canales que conecten todos esos puntos de la cadena de la industria discográfica una Netlabel lo hace todo ella sola no necesitas a nadie solamente necesitas el creador de la música intento moverme de una manera que sea también coherente con mis principios y así se lo explico a los grupos cuando hay un grupo que me gusta mucho yo les digo que yo les quiero apoyar les quiero sacar pero estas son las cosas de las que creo creo en el copilet creo en la autogestión y y hacerlo todo con los mínimos recursos si les parece bien pues genial yo estoy feliz creo en un mundo con unas con unas compañías que ya no son discográficas creo que el cambio es no solo digamos de definición sino de de concepto es decir una compañía que basa su función en el disco ya no tiene sentido la edición literaria se encuentra a las puertas de la revolución hay editores que llevan ya años publicando sus textos en internet donde se pueden descargar de forma gratuita paradójicamente esto no perjudica su modelo de negocio Traficante de Sueños es una librería asociativa es una editorial un proyecto editorial es una alternativa de distribución es un taller de diseño y es un espacio social editamos lo que consideramos que es interesante lo colocamos a través de la distribución en los lugares que a nosotros nos interesa y llega al público que está más receptivo o sea desde que se puso en marcha las herramientas de licencias Creative Commons que en un primer momento sin duda son unas herramientas muy prácticas para nosotros iba implícito que al utilizar estas licencias los textos estuvieran disponibles en la red para mucha gente lo que resulta incomprensible es eso entonces en el mismo día digamos que sale de imprenta los ejemplares de un nuevo libro y a la gente lo pueda descargar en internet para nosotros por una parte va implícito a todo lo que es la filosofía de la cultura libre y por otra parte lo que permite precisamente es que alcancen una mayor difusión los textos y los contenidos o sea que nosotros somos una editorial una experiencia pequeña editamos pocos ejemplares sin duda alguna pero la incidencia que están teniendo los textos y el trabajo de algunos de los autores pues les lleva a que les puedan traducir la obra les puedan invitar a congresos a encuentros y demás y es gracias a precisamente la divulgación que se ha hecho de su material a través de internet y que no se hubiese logrado en el soporte físico yo creo que la piratería en libros no llega a la dimensión que tiene la piratería en música entonces tampoco creo que haya que sobredimensionar la problemática evidentemente la industria del libro en general ha sufrido enormes y profundos cambios con la aparición de internet nosotros queremos ofrecer una digamos un catálogo como el que tenemos en papel en oferta digital nadie se apresura a demoler su casa si es que finalmente hay que acabar demoliéndola nadie se apresura a restarse oportunidades y sobre todo nadie se apresura a reducir su beneficio a final de año por tanto los grupos editoriales han arrastrado los pies han dicho vamos a ver esto como va evolucionando y vamos a ganar tiempo estamos viviendo un rápido cambio legislativo en torno a la propiedad intelectual las leyes van más lentas que el desarrollo tecnológico y la propiedad intelectual tiene cada vez un mayor peso en la economía se están desarrollando nuevas formas para reforzar el control en España está en estudio una reforma de la ley de propiedad intelectual además la ley de economía sostenible también llamada ley SINDE contempla el corte a páginas web que supuestamente infrinjan la propiedad intelectual lo más polémico de esta ley es que los cortes se harían sin consultar con un juez evidentemente las leyes no responden a la situación actual luego ahí los legisladores son los que tienen una responsabilidad lo que hacen los legisladores se traduce directamente sobre la forma de vivir que tienen los autores y la remuneración que tienen por el uso de sus obras la ley SINDE que se presta tanto a se presta tanto al recorte de derechos fundamentales como el de libertad de expresión sin embargo no conseguirá los efectos presuntamente pretendidos que es que el intercambio de archivos descienda de forma sensible yo creo que la única manera de que la industria detenga completamente la copia ellos dicen ilegal yo digo la copia libre en internet es convirtiendo internet en un estado policial y por ende la sociedad un lector del blog nos ha mandado un vídeo suyo y nos ha parecido interesante enseñarlo seguidores soy el capitán copia SINDE me reconoces soy tu peor pesadilla tengo miles de millones de discos duros como este grabando grabando y grabando sin parar comprende yo soy mejor que el spotify chavales tengo miles de millones de canciones un momento aunque todas las televisiones lo hagan regularmente ¿podemos nosotros legalmente usar este vídeo? creo que nos toca otra vez ir al abogado para que tú puedas utilizar eso te tienen que constar bien claritos que la persona que te envía ese vídeo tiene los derechos para cedértelos a ti para que tú a su vez puedas meterlo dentro del documental y si no lo tienes yo te aconsejo que no lo hagas Javier nos habla del derecho de cita recogido en el artículo 32 de la ley de propiedad intelectual que permite el uso de ciertos materiales sin obtener el permiso previo del autor para labores de educación e investigación haciendo caso omiso de la ley las televisiones usan sin reparo todo lo que encuentran en internet para puro entretenimiento no precisamente para educar e investigar hemos encontrado un vídeo en internet que nos tiene todos locos han juntado una canción de Encarnita Polo que no conozco ni yo la que se llama Paco 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 de mi Paco 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 con un videoclip de Beyoncé lo han juntado y es una idea maquiavélica pero encaja que curioso mira mira ya vienen por el llano los migueletes los migueletes ya vienen por el llano ven a Capri muy siéntate aquí esa recolección y transformación de cualquier contenido que se encuentre en internet se ha convertido en un fenómeno habitual en nuestros días una nueva generación de jóvenes ya nativos digitales están acostumbrados a disponer de todo lo que encuentren por internet para verlo usarlo jugar con ello transformarlo remezclarlo y casi siempre para devolverlo otra vez a internet es el caso de Pep un joven catalán de 14 años generalmente me gusta la creación y la edición porque todo lo que creo y edito por ejemplo vídeos y juegos pues todo eso me hago una cuenta en un sitio donde lo puedo colgar y yo lo cuelgo allí cogí una idea la de Jurassic Park primero me fijé en el en el trailer original y vi cómo estaba compuesto utilicé el Icon Animate y lo que cogí yo el sonido es el de la película lo puse encima y lo que hice es coordinar las imágenes con el sonido y la propiedad intelectual y los derechos de autor Pep dice que en el colegio nunca le han hablado de esos conceptos y sobre el uso que él hace de material protegido que consigue en internet tiene una muy buena explicación pues la verdad es que yo en ese momento no sabía nada de derechos de autor todo lo que hacía cogiendo cosas de otros estudios de otras personas era ilegal pero yo no cobro por eso o sea es como legal e ilegal a la vez estaría muy mal coger imágenes de otra persona para ganar dinero pero a ver lo que no me parece mal es que utilices esas imágenes son sonidos pero sin que ganes dinero creo que las llamadas industrias culturales tienen que empezar a comprender a personas como Pep que son sus futuros clientes eso sí tienen también que asumir que Pep nunca va a comprar música en CD y probablemente tampoco una película en DVD para jóvenes como Pep las entidades de gestión llevan tiempo diseñando campañas educativas para dar a conocer la propiedad intelectual como ellos la entienden educar para crear es un programa educativo que hizo Cedro con otras instituciones dedicado a la escuela con el fin de que se incluyeran en el currículum de las escuelas algún capítulo sobre derechos de autor de una manera fácil y sencilla si ves los vídeos de educar para crear que están ahí libremente expuestos te das cuenta de cuál es la educación que se está dando hay un vídeo donde el profesor pregunta bueno y qué pensáis de la copia privada qué pensáis de la copia privada y dice un niño que supongo que la respuesta era correcta porque para eso aparece en el vídeo dice no, no, no me parece muy mal todo original parece bien que los usuarios puedan hacer copias privadas no, para nada o sea, lo que tendría que ser es todo original resulta que la copia privada es un derecho que está en la ley y a estos niños salvo que a ese se le pusiera de cara a la pared después de dar esa respuesta se les está enseñando que ejercer ese derecho es malo es que esto ya lo que nos está dando es la moral de este tipo de gente es que no tienen ningún tipo de de mirada hacia el otro es que les es igual manipulan niños manipulan personas manipulan da igual todo por y para su pasta y no hay otra cosa en la vida que es su pasta y es todo por la pasta entonces vamos a ver pero qué sociedad podemos construir con estos señores que mandan vamos a ver si desde hace 5.000 años a los niños les estamos obligando a copiar la caligrafía cómo ahora les vamos a decir que es que copiar es malo entonces verdaderamente ver aquellos niños siendo utilizados y diciendo yo soy pirata malo porque estoy copiando pero cómo se aprende a escribir más que copiando cómo se aprende un idioma más que copiando yo cuento más barato hasta no cuento nada si me descargas de internet sé original sé original defiende tus derechos y respeta a los demás hasta ahora el significado de cultura siempre me ha parecido que de cierta forma iba ligado al de comercio todo lo relativo a la gestión cultural subvenciones o ayudas legislación y las propias entidades de gestión de derechos se basan en una cultura que genera beneficio económico una cultura comercial y muchas veces las llamadas industrias culturales son de facto industrias del entretenimiento pero una gran parte de los productores de cultura realizan su tarea de una forma no profesional o incluso altruista no hay más que pensar en qué porcentaje de escritores viven de las ventas de sus libros por no hablar de los músicos lo que se hace en las habitaciones de las casas lo que se hace en la calle lo que se hace fuera de las empresas lo que hace alguien con una cámara doméstica en muchas ocasiones y lo sube a YouTube eso muchas veces también es cultura porque es un aporte que sirve para entender la sociedad para atenderte a ti mismo para explicar el mundo la cultura es algo bastante más amplio que el mero mercado lo que pasa es que se confunden ambas con la pretensión de decir que si atacas a la industria entonces a quien ataca es a la cultura si la gran multinacional es la gran perjudicada yo siento mucho que se pierdan tantos puestos de trabajo pero oigan también se han cerrado muchos astilleros en España también se han cerrado muchas minas se han perdido muchísimos puestos de trabajo después de meses de llamadas e-mails e incluso dos encuentros personales con el jefe de prensa de la Sociedad General de Autores finalmente nos va a recibir el director de socios aún con todo lo que hemos oído en este tiempo de las GAE todavía no sé si como guionista y director me puede interesar asociarme a ella también tenemos que resolver el tema de la música original de Alfonso a ver si podemos ponerla en internet hombre yo creo que te merece la pena pertenecer a la Sociedad de Autores por la cantidad de servicios que como Sociedad de Autores somos capaces de prestarte los más conocidos son los de índole pecuniaria esa es la forma que tengas de cobrar tus derechos caso concreto de esta obra al no tener todavía una respuesta al escrito que presentamos pregunto directamente si Alfonso podrá gestionar los derechos de la música del documental al margen de las GAE sin que nos manden en unos meses una liquidación por los derechos de autor de las posibles descargas y visionados que haya no sé bien la figura que es en el caso de te lo dice las GAE que no lo haría porque lo único que te podrían enviar esa factura por las descargas seríamos nosotros en primer lugar pero también te diría que es que hay mucha leyenda negra en esto pues ahora parece muy fácil pero nos hemos pasado cuatro meses llamando escribiendo y preguntando en el departamento de socios donde nadie supo decirnos nada si tú mismo estableces que no quieres una limitación o que no quieres percibir los derechos de autor en la web simplemente porque lo tengas en tu propia página como productor o como autor o lo tengas distribuido en distintas páginas donde es consultado visto reconocido la difusión es perfectamente libre perfectamente libre al final todo ha salido bien televisión española está dispuesta a que colguemos el documental en internet y podemos usar la música de Alfonso sin miedo a tener que pagar a las GAE ahora nos falta decidir en Elegant Mob si como pequeña empresa podemos permitirnos editar el documental con una licencia copyleft o nos conviene quedarnos con un copyright en cuanto a mí las GAE no me ofrece la flexibilidad que yo desearía en la gestión de los derechos de mis obras y no reconoce otro tipo de licencia que no sea el copyright tengo también alguna duda sobre los sistemas de reparto y además nunca podría participar en las asambleas con lo que nadie me escucharía las operaciones inmobiliarias más o menos relacionadas con el proyecto Arteria tampoco me hacen mucha gracia así que de momento no me voy a asociar a las GAE aunque ello signifique que no voy a cobrar los derechos de autor que me correspondan no hay que ser alarmista decir uy que mal lo hemos hecho esto se hunde se acaba no se acaba no seguro que cambia seguro pero acabarse no se va a acabar porque la gente va a querer seguir teniendo acceso a contenidos culturales sean películas sean discos si no consigues generar ingresos con la creación de una obra artística no te vas a dedicar a ello nadie se va a dedicar a crear y a generar contenidos estamos en un momento en el cual parece que el mundo se acaba que no va a haber manera de ganar dinero con la cultura pero yo no creo que sea así yo creo que estamos en un momento de transición y que como toda transición llegará llevará a un modelo nuevo un modelo nuevo de explotación y un modelo nuevo de relación entre los creadores la industria cultural y los consumidores de información yo creo que internet que está creando problemas a otros niveles como la pedofilia y en otras cosas pues bueno pues si se está o sea no por el hecho de ser una nueva tecnología es buena en algunos momentos pues habrá que normalizarlo a estas empresas que lo que hacen es se dedican sistemáticamente a vulnerar los derechos fundamentales de los ciudadanos lo que hay que hacer es quebrarlas económicamente que no tengan recursos para seguir haciendo de lobby vaya en música hay más música que nunca hay más gente más bandas más gente tocando instrumentos pero vamos yo creo que la música va hacia adelante y por mucho tiempo claro pues al final casi lo hemos conseguido de acuerdo con televisión española vamos a licenciar el documental en creative commons y vamos a colgarlo en internet para que todo el que quiera pueda visionarlo descargarlo y copiarlo libremente nosotros en el agamob pensamos que en este momento y en este caso es más positivo una distribución a través de internet que proteger el documental con un copyright desde las tablillas de arcilla de mesopotamia de hace 5.000 años hasta el último bestseller ya en el siglo XXI siempre ha habido un escritor y un lector siempre habrá un autor y un espectador si algo he sacado en claro de toda esta historia es que la cultura nunca va a desaparecer pero necesitamos que la propiedad intelectual se flexibilice y se actualice a los nuevos tiempos las llamadas industrias culturales y los intermediarios han ido cambiando a lo largo de la historia y ahora con internet toca otra gran evolución tenemos que entender que las cosas pueden cambiar decrecer evolucionar o incluso desaparecer y eso no es algo que sea necesariamente malo que sea necesariamente malo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.